Y bueno, ¿qué cree? Ahí le va, Fox está incontenible. Así es, el expresidente de México, que fue de alguna forma, pues, la esperanza de muchos, ahora propone un plan anticrisis, ¿cómo ve? El expresidente Vicente Fox propuso hoy reducir el número de diputados y bajar el sueldo a funcionarios para reducir el impacto que ha provocado la crisis financiera internacional. Afirmó que existen aún muchas partidas de presupuesto, de las cuales se puede echar mano para resarcir que el corte anunciado por el presidente Felipe Calderón Hinojosa no afecte las finanzas federales, estatales y municipales. Después de asistir a la ceremonia de cambio de poderes en San Mateo Atenco, Estado de México, que asumió el panista Sergio Fuentes Vázquez, el expresidente insistió que todavía hay tela de dónde cortar para que los tres niveles de gobierno accedan a más recursos económicos y destinarlos a sectores prioritarios. Destacó que en muchas áreas del esquema político mexicano aún se recurre a los gastos excesivos. Además, insistió, ahí están las nóminas y los salarios. En contraparte, Fox Quesada dijo que se debe proteger el gasto destinando a salud, educación y combate a la pobreza a través de los programas sociales, pero sobre todo, recalcó, se debe proteger el empleo. Bueno, ahí tiene usted el señor Vicente Fox, pues tratando de que esté en la palestra y pues sigue siendo noticia desafortunada para, pues, digo, para muchos sus declaraciones.